Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta santa Eucaristía, la Eucaristía que nos hace vivir el Reino de Dios aquí en la Tierra. Y en ese sentido, el Señor nos habla del Reino de Dios que ya está en medio de nosotros. ¿Quieres saber tú dónde está ese Reino de Dios? La Carta de San Pablo a Filemón, le habla a Filemón para que descubra el Reino de Dios en un hermano. ¿Y qué tipo de hermano? Porque hay hermanos de sangre, hay hermanos que los hacemos hermanos porque son buenos, porque son cercanos, pero también el prójimo es hermano nuestro y en ellos está el Reino de Dios. Te invito hermano a vivir esta Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. La Eucaristía va a estar maravillosa, porque el Señor va derramando su poder. La Eucaristía va a estar maravillosa, porque el Señor va derramando su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En este jueves encomendamos y pedimos al Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. En esta Eucaristía también quiero tener como una intención muy especial por la señora Carmen Consuelo Prato y Saquita. Es mi mamá que hoy está de cumpleaños. Y pido al Señor su bendición para que le acompañe y para que la siga haciendo una madre dedicada a la oración y a la entrega de sus hijos, por amor a Dios. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidamos ahora perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos cumplir libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Muy atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que, gracias a ti, los corazones de los santos han encontrado alivio. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad, yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo Jesús. Te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora, en cambio, es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí. Porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces les dirá, está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, sabemos que muchas veces no es fácil percibir la semilla de bien que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. Abre nuestra vida en este día a este gran misterio y ayúdanos a reconocer a quienes caminan a nuestro lado con nuestros hermanos queridos en Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, todos quizás deseamos conocer una parte de lo que es el reino de Dios, de lo que es el cielo. Queremos ver alguna parte y verlo me refiero a tenerlo en persona. ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva de la que habla el Señor de la vida futura. Y la respuesta que hoy nos da Jesús ante esa inquietud, ¿verdad? Ante esas ganas de ver ese reino de Dios, una parte de ese reino de Dios. Sencillamente, el Señor nos dice, ese reino de Dios ya está presente en medio de ustedes. y nos preguntamos ¿cómo? Sin duda alguna que cuando vamos a la misa eso es el reino de Dios. Cuando estamos rezando eso es parte del reino de Dios. Pero nada más el hecho de sentir alegría, satisfacción por llevar un camino, una vida recta. cuando le vemos la solución a una dificultad, a una circunstancia de la vida, a un error nuestro. Cuando vemos la solución, cuando vemos la acción misericordiosa de Dios y en nuestro corazón hay tranquilidad, hay paz. Eso es el reino de Dios. Entonces, hay algo en lo que muy concretamente se manifiesta el reino de Dios. Primero hemos escuchado en el Evangelio ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y tengamos claro, el reino de Dios ya está en medio de nosotros. ¿Dónde y cómo nos hacemos testigos de ese reino de Dios? Y más que testigos, partícipes. ¿Cómo podemos experimentar ese reino de Dios aquí en la Tierra? Porque para nosotros ¿qué es reino de Dios? Es tranquilidad, es paz, es alegría, es todo lo bueno que podamos pensar de ese reino de Dios. En ese sentido, ¿cómo experimento yo ese reino de Dios? Aquí mismo en la Tierra. Y fíjese entonces, dice el Señor, primero, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Cómo que está en medio de nosotros? Vamos a escuchar quizás nuevamente lo que nos dice la primera lectura. Vamos a refrescar lo que escuchamos hace un momento y ahí vamos a darnos cuenta de las veces que nos hemos perdido ver ese reino de Dios. Dice la lectura, he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor ya que gracias a ti los corazones de los santos han encontrado alivio. Miren esto, ¿quién está hablando? Está hablando San Pablo. ¿Y dónde está San Pablo? En una cárcel, está encarcelado por causa del Evangelio y San Pablo ahí está viendo el reino de Dios. San Pablo se está dando cuenta que se ganó el reino de Dios, se ganó la cárcel por predicar del reino de Dios y San Pablo ¿cómo que ve en la cárcel? Sí, puede estar privado, puede estar retenido, pero ¿por qué está retenido? ¿Por qué está privado? Y fíjese algo, a veces a nosotros ¿de qué nos privamos? No podemos decir que hemos dejado de hablar de Dios porque nos persiguen, porque nos van a meter presos, puede caer en esas razones y hay muchos cristianos que por esas cosas no callan, siguen anunciando el reino de Dios en sus trabajos, en sus familias y no hay nada que les quite el orgullo, la alegría que sienten hablar del reino de Dios, eso no es otra cosa que vivir el reino de Dios y puede ser contradictorio, ¿cómo San Pablo feliz en una cárcel? Pues hermanos, lo está diciendo en la lectura y mire entonces, vuelvo y repito lo que dice San Pablo, he experimentado gran gozo, hermano, ¿qué es para ti gozo? gozo es lo que lo que viviste en una acción de pecado, gozo para ti es salir de una tentación, de una prueba, gozo para ti y para mí es que quizás luego de haber cometido un error grave pudimos habernos confesado, reconciliado con el Señor y sentir que el Señor ha hecho un borrón y cuenta nueva en nuestra vida, eso es gozo para nosotros, ¿cómo han encontrado alivio y gozo los santos? Porque no habla de los santos que han muerto o que son santos ya en el cielo, habla de los santos en vida, habla de los que sienten un alivio cuando escuchan una palabra de aliento y de esperanza, persiguen a los santos, los calumnian, los señalan, los maltratan y que Filemón le hable a esos hombres y mujeres, tengan ánimo, Dios será la recompensa, Dios les recompensará, Dios les premiará, eso para los santos es alivio. Nosotros somos esos santos hoy y que es la palabra de Dios para nosotros hermanos, que es una confesión para nosotros, que es orar para nosotros, es consuelo, es gozo, fíjese lo que sigue diciendo la lectura, por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a ti, a tu caridad, yo Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, no por unas rejas y en un cuadrito en una cárcel, prisionero por Cristo, dice, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, miren eso, los frutos que está dando San Pablo en la cárcel, injustamente, lo está dando con otro, dice, que era antes tan inútil para ti y ahora, en cambio, es tan útil para mí, para ti y para mí, quien sabe que fue lo que hizo Onésimo contra Filemón, quizás contra San Pablo y se convirtió, dice la lectura, te lo envío como a como a hijo, te lo envío como a hijo, miren hermanos, ¿dónde está el reino de Dios? ¿qué le está diciendo San Pablo a Filemón, ese hermano Onésimo, quien muchas veces fue para ti inútil, será útil para ti, te voy a hablar más claro para que lo entendamos, ese hermano enemigo que nos ha hecho daño, que nos persigue, que nos calumnia, ese hermano es el reino de Dios en pasta, como decimos, ¿no? Es el reino de Dios en persona, ahí tú vivirás el reino de Dios, San Pablo eso era lo que estaba viviendo, el reino de Dios, en una cárcel, cuando lo apedrearon, cuando lo dieron por muerto, cuando San Pablo estaba siendo martirizado, estaba viviendo el anticipo del reino de Dios, ¿qué está viviendo San Pablo ahora? ¿está viviendo el reino de Dios? San Pablo, ¿cuántos años tiene San Pablo ahora? Tiene más de dos mil años y va a tener más porque ese reino de Dios es eterno y no sé si me están entendiendo pero lo que quiero decir hermanos es que vamos a vivir como San Pablo pero para eso hay que vivir el reino de Dios aquí ¿cuántas veces le hemos huido al reino de Dios? Es decir le hemos huido a un enemigo alguien que nos cae mal alguien que nos ha tratado mal que nos ha insultado incluso que no nos ha hecho nada y le huimos y en otras palabras le estamos huyendo al reino de Dios por eso el evangelio que dice el señor dice el reino de Dios está en medio de ustedes ¿usted cree que el reino de Dios solamente está cuando rezamos cuando vamos a la misa cuando el padre canta cuando el padre echa un chiste usted cree que ahí solamente está el reino de Dios no 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 el reino de Dios está en los momentos difíciles de la vida están nuestros enemigos porque el señor en las bienaventurancias las que leíamos la semana pasada recuerdan dichosos los que sufren dichosos los que lloran dichosos los perseguidos dichosos los que tienen hambre porque de ellos es el reino de Dios dichosos y eso no es otra cosa que en medio del sufrimiento está el reino de Dios pidámosle al señor hermanos en este día que no nos haga eh digamos ajenos él no nos hace ajenos que no nos hagamos ajenos nosotros que no nos hagamos los distraídos como que nada pasara como que nadie se da cuenta que yo odio a este hermano y que yo le estoy huyendo a este hermano pues nadie tiene que saber si usted huye o no huye quien si debe saber eso es Dios y aunque usted lo oculte ante los demás cuando uno oculta algo ante los demás no estoy diciendo que hay que develarlo publicarlo pero cuando le ocultamos a los demás cuando a los demás les mostramos una apariencia es que estamos creyendo que esa apariencia se la cree Dios o sea usted cree que Dios se come ese cuento de esa apariencia suya o la mía de que no no pasa nada normal yo quiero a este hermano yo no es normal él no me ha hecho nada a mí pero lo miro feo no le hablo si viene por la acera por donde yo yo cruzo por la otra usted cree que Dios se come ese cuento no Dios no se lo come y perdóneme que sea así como con esos términos pero es que a mí me me causa impresión ver a veces ¿no? cómo cómo hablamos ¿no? de repente en la misa con una persona así ¿no? de traje una persona elegante una persona culta con un sacerdote ¿cómo hablamos? cuidamos cada palabra somos prudentes ay que no se me vayan a salir las groserías delante del padre porque ay que no se que el padre no me vea hablando con los demás en la iglesia ay no voy a esperar voy a vigilar que el padre cuando venga para mandar a callar a todo el mundo no no hermanos aprendamos así como nos cuidamos delante de un sacerdote así como nos cuidamos delante y somos prudentes con las palabras delante de alguien así ¿no? alguien elegante alguien recto hagámoslos con todos hagámoslos en todos los ambientes dejemos la apariencia y la hipocresía vuelvo y repito Dios no se come ese cuento Dios si lo ve hermanos y es peor ah no delante de los hombres no hago nada no digo nada pero a espaldas y Dios si lo está viendo por eso queridos hermanos quiero terminar con lo con lo que nos decía el salmo responsorial dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob dichoso usted está pasando un mal momento hermano aprovechelo no para que sigas pasando un mal momento para que ahí vivas el reino de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos oremos a Dios nuestro Padre por toda la iglesia pidamos al Señor para que juntos entre hermanos aprendamos a vivir el reino de Dios roguemos al Señor por el Papa los obispos y todos los sacerdotes para que podamos promover la justicia la justicia y la paz roguemos al Señor pidamos al Señor por nuestros hermanos de quienes hoy huimos para que el Señor nos ayude a volver y en ellos vivir el reino de Dios roguemos al Señor Señor Jesús maestro y vida gracias por las personas que pones a diario en nuestro camino por todas aquellas a través de las cuales nos ayudas a crecer nos confrontas nos enseñas a ser mejor cada día enséñanos a valorarlas mucho más a percibir en ellas tu presencia y a poner en práctica los valores del reino amén Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto a este altar ofrecemos el pan y el vino bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira con bondad Señor los sacrificios que te presentamos para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu hijo lo alcancemos con sentimientos de piedad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre misericordioso y Dios fiel porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres para con los enfermos y los pecadores y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concedenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos lleva Señor a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Lisandro Terán Obispo electo de San Cristóbal Monseñor Juan Alberto Obispo Auxiliar Monseñor Mario Moronta Obispo Emérito de San Cristóbal y con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos y todo el pueblo redimido por ti abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos inspírenos en las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad de paz y justicia para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste admítenes a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de quien te es en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan que la que la hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia, y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Amén. 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 Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, María, gracias. Y le cantamos a la vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas. E imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.